por el maestro Dionis Fernández. Un tema de Gabriel Romero, ese gran compositor colombiano. Se llama el hombre enamorado, lo arregló el maestro Dionis Fernández. Y precisamente está con su orquesta hoy aquí en el show de mediodía. Y vamos a hacer otro numerito que arreglara para... Ese lo arregló para cantarlo yo, pero ya previamente antes había arreglado uno que canta Roberto Alcatillo, que es el que vamos a interpretar ahora. Y precisamente nosotros, si la composición es de Jackie Núñez Risco, se llama Señora, y fue arreglada por ese gran maestro. Yo siempre digo una verdad que ratifico en estos momentos en el show de mediodía. Toco la música que arregla el maestro Dionis Fernández con muchísimo orgullo, porque para mí, indiscutiblemente, es una de las mejores plumas que hemos tenido en la música popular en los últimos años. Me siento muy complacido, muy honrado de que mi orquesta interprete la música que usted arregla, maestro. Bueno, más honrado me siento yo, Yoli, porque... Muchas gracias. Sin nervios, sin nervios. Yo no me pongo nervioso, no. Y le voy a dar un chance a que dirije el número. No, no, yo lo valgo nada más. Yo realmente me siento muy honrado, Caballo Ventura, porque usted me da la oportunidad de que mi música se introduzca en la suya. Entonces realmente eso es una gran cosa para mí. Tú sabes que somos nosotros los que nos sentimos contentos. Ya yo lo dije, no vamos a pasar el día dándonos coba. Usted sabe que usted está bien. Usted sabe que usted está bien. Modesto Fernández. Modesto Fernández. ¡Ey! ¡Ey! Señora, usted me excusa, pero sucede que usted me gusta. Señora, usted me excusa, pero sucede que mi piel la busca. Si le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Si le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Señora, usted me gusta más que las frutas que yo he probado. Señora, usted me gusta más que las frutas de mi pasado. Se le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Se le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Señora, está usted a tiempo de liberarse del sufrimiento. Señora, su alma y su cuerpo tienen derecho a estar satisfechos. Señora, lo que me preocupa es fingir que usted, solo por temor, no me quiera nunca. Señora, usted me excusa. ¡Oh, wow! Te repito, señora, que usted me excusa, pero sucede que usted me gusta. Señora, usted me excusa, pero sucede que mi piel la busca. Si le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Si le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Señora, usted me gusta más que las frutas que yo he probado. Señora, usted me gusta más que las frutas de mi pasado. Se le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Se le disgusta lo que me gusta, señora, usted me excusa. Señora, está usted a tiempo de liberarse del sufrimiento. Señora, su alma y su cuerpo tienen derecho a estar satisfechos. Señora, lo que me preocupa es fingir que usted, solo por temor, no me quiera nunca. Señora, usted me excusa. Señora, usted me excusa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.